hola hoy quiero contarte una cosa muy bonita que pasó hace poco y es que un hermano me dijo que últimamente que estaba como súper con la virgen meditando mucho sobre ella no pensando mucho en ella y en cómo es en cómo actúa y que estaba tan enamorado que él quería un montón de ganas de regalarle una flor a la virgen que tenía ganas de comprarle una rosa blanca a la virgen que iba a pedir permiso a ver si se la podía comprar y entonces pues nada esto era invierno pleno invierno un frío que te mueres y ahora al día siguiente me asomo a un patio que tenemos nosotras con una figurita de una virgen en la que hay rosales pero que ahora los rosales están pelados o sea que no hay ni una rosa porque hace un montón de frío y ahora veo que al día siguiente que este hermano me dijera esto de repente veo una rosa blanca que había salido los rosales pero además ella sola o sea que estaban todos los rosales pelados y una rosa y digo pero bueno qué bonito no y me acordé de este hermano de hecho ese día vino y corriendo le dije mira mira ha salido una rosa blanca y qué te quiero decir con esto pues que pues que mira que el señor es que te cumple todos los deseos no que es que la cosa más más tonta todos los detalles de amor que nosotros queramos tener hacia las otras personas bueno igual que este hermano lo quería tener hacia la virgen pues nosotros también lo podemos tener hacia la virgen pero hacia todas las personas todos los detalles de amor que queramos tener que lo compartamos con el señor porque él nos va a ayudar a hacer lo que sea muchísimo más bonito hacerlo muchísimo mejor y mira este hermano pues ya tenía la rosa recién cortadita del rosal para ponérsela a la virgen que se la regaló el propio señor para su madre no así que con todos los detalles de amor que quieras tener con las personas de tu alrededor pídele al señor consejo que él te va a ayudar y él es el mejor consejero con la gente que está haciendo con las personas de tu alrededor pídele al señor que ya no está